Me voy, que cansado vengo, y deseo descansar, aunque aquí el gusto entretengo, que no hay más que desear que las dos hijas que tengo. Casar nos quiere Fernando. Padre, muy contento vienes nuestras bodas deseando, no viendo el gran mal que tienes que en las dos te está aguardando. No hay que detenernos fuera, por la costa van los dos, camino de la Alameda. ¡Mal sanjuante de Dios! Y la Pascua, ¿dónde quedas? Cuando fuí no los hallé, porque los dos con rigor se fueron faltos de fe, todo aquel pasado amor, como se vino, se fue. Mas pues voy en su escuadrón, bien presto los pies sobre. Adiós, que me dais pasión. Que yo les daré a entender que no tuvieron razón. Aunque mi intento no ignora que siempre en vano trabaja la que un soldado enamora, porque en tocando la caja luego dice, adiós señora. ¡Shh! Adiós os podéis quedar, porque voy a pelear, de a donde por más grandezas os traeré sus dos cabezas. Si se las dejan cortar. ¿Qué dijo que contaría hermana a que este villano? Repórtate, hermana mía. ¿Cómo? Si se fue el tirano con tan grande alegría. Es verdad que ya se fue. El tirano que tiró, el tiro contra mi fe. Y como el blanco acertó, así en blanco me quedé. En blanco, hermana, quedamos las dos. Aunque de sus tiros, el primero blanco erramos con flechas de los suspiros que tras ellos enviamos. Oye lo que estoy trazando. Pues que sentido tenemos si los dos van caminando, las dos también caminemos. Que amor nos irá guiando. Tu traza ha sido buena. Y pues la razón nos sobra y fuerza de amor lo ordena. Póngase luego por obra. Ande cuerpo y alma en pena. Más el deseo se enciende, animando a la partida la causa que honor pretende. Que una mujer ofendida lo más imposible emprende. Ven, que el traje de villanas de Yeven les partiremos esta noche. Por livianas, fama eterna, dejaremos al mundo las dos hermanas.